Te doy la bienvenida a Refugio Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. Despertar es el principio. Para despertar, busca toda la ayuda que puedas. Lee los libros que encuentres, asiste a los encuentros que te inviten, medita, respira y espera. Todo ayudará. Pero finalmente, solo tú harás que la alquimia pase, pues nada puede precipitarla. Solo tu intención hará que suceda. Y aun si no hicieras nada, de nada, espera tranquilo. Igual ocurrirá. Si ya has despertado y ves cómo duermen los demás a tu alrededor, entonces camina en puntillas, respita su sueño y descubre la perfección de sus propios tiempos así como fueron perfectos los tuyos. Cuando ellos abran sus ojos, el fulgor de tu brillo los hará y los ayudará a despertar sin necesidad de que hagas nada. Si aún duermes, relájate y disfruta de ese sueño preciado. Estás siendo arrullado y cuidado. Despertar no es un acto de magia, aunque llenará de magia tu vida. Despertar no tiene nada que ver con tu mundo externo, aunque todo lo que te rodea parecerá tener un nuevo brillo. Despertar no cambiará tu vida, si bien sentirás que todo ha cambiado. Despertar no borrará tu pasado, pero al mirar atrás lo percibirás como la historia de alguien muy querido que aprendió muchas cosas y sentirás que ese alguien ya no eres tú. Despertar no despertará a tus seres queridos, pero ellos se verán más divinos ante tus ojos. Despertar no sanará todas tus heridas, pero ellas te dejarán de gobernar. Despertar no solucionará tu situación financiera, pero te sentirás millonario. Despertar no te hará más popular, pero ya no volverás a sentirte solo. Despertar no te embellecerá ante los ojos de los demás, pero te hará perfecto ante tu propia mirada. Despertar no te dará más poder, pero descubrirás el poder que tienes. Despertar puede que no disuelva los barrotes de tus cárceles, pero te dará la libertad de ser tú mismo. Despertar no cambiará el mundo, te cambiará a ti. Despertar no quita responsabilidad, muy por el contrario, te dará conciencia de las consecuencias de tus actos y elecciones. Despertar no te hará tener siempre la razón, más bien ya no sentirás deseo de tenerla. Despertar no traerá caudales de amor a tu vida, descubrirás que ese caudal habita en ti. Despertar tiene poco que ver con lo que imaginabas y tiene todo que ver con el amor. Despertar es amarte a ti mismo con tus limitaciones y con tus experiencias, es amar al otro como parte de tu ser y es amar a la existencia. Sí, amar, esta bella vida tan sorprendente y variada en todos sus matices. Permítete disfrutar de la experiencia de ser el maravilloso ser que ya eres. Tu vida es un acto sagrado, pues es la creación de Dios que hay en ti y que eres tú. Autor desconocido Y para cerrar con broche de oro, tengo otro poema para un alma despierta. No intentes cambiar a nadie, limítate a iluminar, pues es tu luz la que invita a tu prójimo a cambiar. Que en estos tiempos extraños en que elegiste volver, tu tarea, compañero, no es otra que la de ser. Y si, ese que va a tu lado se encuentra dormido y si ese fuera el caso, respeta su desarrollo y su aparente retraso. Contémplalo con ternura y acéptalo tal cual es y déjalo que prosiga marchando sobre sus pies. No te olvides que él está siguiendo su plan de vida, ese que él armó junto con su alma al presentarse, al preparar su venida al planeta tierra. Y tú no puedes lograr que eleve sus vibraciones, ni con presiones abiertas, ni sus sutiles empujones. Porque hay ciclos en la vida que no se pueden forzar, ya su corazón un día se abrirá de par en par. Y entenderá cabalmente, de forma clara y certera, que esta vida es solamente una ilusión pasajera. Tú entra en tu propio silencio y en forma suave y callada, deja que tu luz interna se filtre por tu mirada. Tu impronta suave y serena produce su propia acción y esparce sobre las cosas silenciosa inspiración. Y cuando dejas que el otro transmute su propia cruz, no intentas cambiar a nadie, deja que encuentres su luz. Shankar Neru Shetty Y espero, en tu despertar, respetes tus tiempos, tus formas, pues todo es perfecto. Gracias por escucharnos, gracias por hacernos parte de tu despertar. Espero que tengas un lindo día. Y por favor, nunca dejes de soñar. Gracias por ver el video.